Aplausos 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 Caribe, que bueno chate? ¡Folga, folga, folga! Pues bueno chate. ¡Folga, folga! ¡Folga, folga! ¡Folga! ¡Folga! ¡Folga, folga! ¡A nueve! ¡A nueve! ¡A nueve! ¡A nueve! ¡Vamos! Le faltan uno, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos acá, lo que tal es! ¡Pobrá 극liel! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Gracias. 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 ¡Los vencamos! ¡Vale! ¡Los vencamos! ¡Los vencamos! ¡Exato! ¡Calma a dos! ¡Camba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien caldo! ¡A ver sitio! ¡Sitio nuevo, Génitor! ¡Bien caldo, tío! ¡Ya nadar! ¡Mate de nadar! ¡Mate el venido! ¡Mapá la espalda! ¡Bien caldo! ¡Bien caldo! ¡Bien caldo! ¡Bien caldo! ¡Eh, mano! ¡Eh! ¡Me gusta, vale! ¡No, no, no! ¡No te va, no! ¡No te va, no te va! ¡Vamos! ¡Bien caldo! ¡Bien caldo! ¡Mate el partido! ¡Mate el partido! ¡Bien caldo! ¡Mate el partido! ¡Calma! 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 ¡Calma, hay que estar libre! ¡Calma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Arriba. Vete, vete, vete. Vete, vete. Aparece bien. Eso es. Viene. Comenna, comenna, Cristian. ¡Belú! Corquita. ¡Vamos! vay ¡Apú! ¡Apú! vamos men钟 vay 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 guy RING ¡Suéltame un poquito! ¡Suéltame un poquito! ¡Vamos! 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 ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Está ahí el balón, ¿no? No veo yo ahora que cojo pelota. Gracias. 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 ¡Vale, que falle el gaño! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por adentro! ¡Luca, hombre! ¡Y ya salía! ¡Luca, hombre! 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 ¡ ¡Hey, Héloi! ¡Hey, Héloi! ¡Hey, Héloi! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hacciamo, Eloi! ¡Vamos, animal! ¡Oíso otra vez, su cara! ¡Bien! ¡Tuca! ¡Mira la pregunta! ¡Hacemos, chaval! ¡Hacemos, 축ah, fútbol! ¡Hacemos! ¡Hacemos, chaval! ¡Hacemos! ¡Hacemos, chaval! ¡Hacemos la oportunidad! ¡Hey, Hose! ¡Hose! 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 ¡Hate tu foco! ¡Hot arriba! ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ... ¡Bien, muy bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, muy bien! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! 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 ¡Bien, muy bien!